¡Festellate como campeones porque Milano no es Milano! ¡Italia es Milano! ¡Pues vamos con la información! Tenemos lo que reporta en el medio del Corriere de Bérgamo Y que al parecer Atalanta también piensa en llevarse a parte de Daniel Maldini A Alexis Salemaker Y bueno, también para mí podría ser una muy buena opción para Alexis Ya que también literalmente es un buen equipo que le podría hacer mejorar un montón Sabemos que Atalanta tiene pues esta capacidad de hacer que los jugadores normales Se conviertan en top players y poderlos potenciar bastante Así que bueno, podría ser una buena operación para todas las bandas También metiendo alguna que otra opción de compra con opción de recompra O futuro porcentaje en alguna futura venta o algo por el estilo O una sesión y ya está Veremos que pasará pero puede ser muy bueno para todas las partes Nikolovski informa que tanto el Milan como el Napoli siguen Están ya yendo más fuerte por el jugador Pierre Riemeli Hölberg El danés que pues bueno, quiere irse del Tottenham Y su gente lo está pues ofreciendo a varios equipos Y bueno, será de unos 20 millones por el precio de este vikingo Jugador que a mí me gusta bastante gente Y que lo he bancado siempre un montón desde que se ha remoreado Para ser jugador del Milan Bastante mixto, es más parecido a lo que ya tenemos a un Love Tooth Que a lo que a lo mejor nos hace falta con un 5 Pero bueno, veremos Veremos si el Milan puede liberar espacio para traerle Ya que será para mí una pieza muy muy interesante para añadir a este Milan Y por un precio correcto podría estar muy bien Tenemos también la información que dice que pues ya para en cuanto al Milan del Sub-23 Según Tutto C, los rosaderos ya han cerrado el acuerdo en el atacante Embaric Fall Nacido en el 2000, bueno en el 1997 Que en la última temporada jugó en el Brindisi Y después se fue al Gianna Herminio Y aparte pues es un ex jugador del San Giuliano City Y bueno, este jugador que bueno va en el Milan Y bueno, esperemos que pueda ayudar Realmente no todos van a ser jugadores jóvenes con proyección Sino que algunos que le den experiencias de Milan en esa división Y que también tengan pues cierta experiencia justamente por la guerra ya jugada Tenemos también una foto interesante Entre el actual dueño del Milan y el ex dueño del Inter O sea, de Tojir Que pues encontró con, digamos con el pues el dueño del Milan Y bueno, ahí se echó una fotito Se lo puso también en su perfil en Instagram Realmente no sé si ahora Tojir sigue siendo o no el dueño del Inter Ya no sé qué pasa ahí Pero bueno, aquí está la foto Lo conozco a Tojir Pero no sé actualmente qué tiene que ver con el Inter Si es el presidente o si es el dueño Porque es un desastre en cuanto a saber lo que pasa en el Inter de forma clara Antonio Vitiero también informa que Chaka Traoré va a ser valorizado por su nuevo entrenador O sea, por Paulo Fonseca Y es que pues bueno, va a estar presente el 8 de Julio Pues el junte de Milanelo, del equipo Y es uno de los pocos jóvenes que pues bueno, van a volver de los préstamos Y que tienen posibilidades de quedarse También podría quedarse siendo parte del Sub-23 Y bueno, Chaka Traoré que tiene buenas, digamos que cositas Que puede dar tanto al Milan como al Milan Sub-23 Jugador que jugó pocos minutos con el Milan la temporada pasada Y metió un par de goles Por lo cual bueno, puede tener seguramente que espacio Veremos qué tal va Y si el Milan puede convertir en un jugador más importante Y creo que también pues el Milan, igual que Italia En general, los equipos italianos Deberían un poco valorizar a sus jugadores Porque literalmente vemos que en otros países ya juegan con 16, 18, 17 Y aquí tardan un montón Y pues bueno, creo que mejor allá de pues dar espacio a esta gente Porque si no, pues no hay recambio Y sobre todo en la selección nacional no hay jugadores buenos Cacho Fernández también informa que el Milan pues ya va a abrir el mes de Julio El nuevo pues digamos que local Que va a ser el más grande de los que hay en Milano Y pues bueno, va a ser el tercero y justamente el más grande del Milan Así que bueno, ahí estará para los que sean fans del equipo Y quieran venir a comprar cositas O simplemente dar a hacer una vuelta por la tienda Ahí va a estar Y pues bueno, espero que obviamente les guste Y a lo mejor cuando ya abra Hagamos un vlog o algo así Y a ver si hay algo interesante que mostrar De este nuevo pues negocio También tenemos las palabras de Pelegati El periodista del Milan Donde comentó que aparecerá Fonseca Le gusta Abraham En caso de que no pueda llegar a Circe Y a ver, bueno Estamos hablando ya de un supuesto De lo que él querría o ese tipo de cosas Yo la verdad que bueno, no sé qué tan buena es la información Pero sí que lo puedo comentar Y a ver, Avirajan es un jugador que a mí la verdad que no me gusta Ya para mí ni siquiera ha dado la talla en la Roma Por lo cual, porque podría darla en el Milan Jugador para mí normalísimo De equipo medianamente bueno Pero no top ni mucho menos Así que no lo iría a buscar No me gustaría ni inclusive el segundo delantero La verdad que me quedaría con Jovic toda la vida Ya que es un jugador muy inconsistente Y también bastante pues predispuesto a lesionarse Según Mano, Bayo, Teo Hernández Podría ser pues un jugador que se vaya así o no Eso es lo que se está hablando Pero según este medio Él no ha pedido pues salir del Milan Y el Milan pues se lo quiere quedar Por lo cual las más partes quieren continuar juntos Sí que hay obviamente clubes interesados Como el Bayern, el Chelsea, el Madrid Pero ahora hay que ver Cuántos de estos estarán realmente Porque dispuestos a pagar lo que Teo quiere Y también pagar el traspaso Y bueno, la verdad que Para ahora gente yo creo que se habla mucho de Teo Realmente que el jugador se quiere quedar El Milan quiere que se quede Por lo cual pues tiene poco sentido que se vaya La verdad Así que pues obviamente Esperemos que llegue a un acuerdo Inclusive si no llegan a un acuerdo Sabemos que le quedan dos años Por lo cual aún tendría dos años más Para poder renovar Así que realmente que podríamos estar Tranquilos al menos por un año más Viendo cómo se mueve todo Y esperando poderle renovar a Turboteo Y también según Mano Bayo El tema de Memphis Space Nos lo aclara un poquito Y es que bueno Tenemos la duda de que Si podría ser alternativa a Circe O ser su suplente dentro del equipo Y al parecer sí Sería lo más Pues lo segundo O sea ser un recambio de Circe Un recambio del 9 Y a ver Junto a Jovic Solo que sí también pues Jovic Al parecer se va a quedar Así que pues bueno Sería realmente que raro Que sean dos suplentes A ver Tampoco está mal O sea también hay que recordar que Circe es muy abierto en la posición Depey se va a jugar por las bandas Así que realmente Pues no está un poco Estorbaría tener otro delantero Aparte pues Un día uno se lesiona O le sacan roja Por lo cual ya nos quedamos con dos Y no lo veo mal La verdad A mí Memphis me gusta Y pues llegando gratis Realmente que es una operación Bastante atractiva Para cualquier fan del Milan Creo yo Inclusive para cualquier equipo Y por último tenemos Algo que me han comentado Y es que bueno Se habla mucho de Nico Williams Que hizo un partidazo Ayer contra Italia Realmente que destruyó A los Atsurri Y pues tiene una cláusula De 58 millones de euros Que ya está en vigor Y bueno se habla bastante De que bueno Puede cambiar de aire Y algunos dicen Que vivo Pero por qué no Vamos a por Nico Williams Pagamos su cláusula Y vendemos a Leao Por los 160 O 170 millones Que tiene la cláusula Y a ver No es una mala movida La verdad O sea al final Te quedarían como unos 100 millones Para fechar De forma libre Y ya con el reemplazo Comprado de Leao Me encantaría O sea sería una muy buena acción La verdad Aparte de Nico Tiene una muy buena calidad Es más joven también Por lo cual Tiene sentido Pero bueno Yo creo que Rafa No creo que tampoco El Milan le sea una oferta Como la que le gustaría Por Leao Y a ver Nico si me gusta Gente Nico tiene muchas cosas De Leao Incluso un poquito más De carácter Así que No lo sé La verdad que son Dos jugadores Que me gustan bastante Muy similares Y bueno Es una operación Que sí Si me gustaría Sí Porque realmente Que podríamos potenciar Tanto esa posición Como otras Pero bueno En mente También tener a Leao Te hace y te marca Diferencias En positivo Y vamos con los saludos Señores Un saludo para Tarlote Para HPD Para Ramón Eduardo Para Ike Santiago Para Eduardo Mujica Para Zenaida Que tiene un avatar Ahí de un gato Con un aguacate Y bueno Poco más Si les quiere un montón Y como siempre Si quieren usarlo Aquí en el canal Se administrarán Que es Pipoyor Y bueno gente Mucho mercado Poco locura Les tengo que informar Que estoy allá Por irme en pocas horas Una semanita A Sicilia A ver a la familia Entonces Pues estaré subiendo Videos desde allá Así que obviamente No estaremos aquí En el set Por lo cual Puede que no esté Estando tampoco Tan constante Aún no sé muy bien Que tan constante Voy a ser Voy a intentar Por lo menos Subir un video al día Sobre todo Si hay cosas importantes Subirlo Aunque sea no tan bien editado Pero subirlo Y bueno Ahí estaríamos hablando Igual como siempre Siguiendome en mi Instagram Y en Twitter Para mantenerles Pues al tanto Sobre todo Se les quiere un montón Papuchotes Mua Nos vemos como siempre aquí En un nuevo video señores En Pipoyor